La Cátedra Bayer CropScience de la Universitat Politécnica de València organiza un ciclo de seminarios de protección de cultivos con la finalidad de potenciar los conocimientos del alumnado y actualizar el de profesionales del sector. Se realizará los jueves, desde el 2 de mayo hasta el 6 de junio, en el Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Si eres alumno de la UPV, tienes descuento en el precio de inscripción. Si te interesa adquirir los conocimientos básicos de entrenamiento para mejorar la práctica de la escalada en bloque, prepárate para disfrutar de tres sesiones de entrenamiento los días 3, 8 y 10 de mayo. Matrículate y disfruta de un descuento en el precio por ser miembro de la Universitat Politécnica de València o socio de deportes. Si amas la lectura, no te pierdas, como cada año, la 48 edición de la Feria del Libro de València, que se celebra en los Jardines de Viveros hasta el 5 de mayo. Además de una amplia variedad de libros, se ofrecerán promociones especiales y se realizarán actividades culturales. Visita la caseta de la editorial de la Universitat Politécnica de València.